Hola amigos de toda la economía, los abrazo fuerte desde nuestro canal para un nuevo video, para una nueva versión de educación financiera, en este caso para hablar de un tema pedido en el canal, de un tema pedido en nuestro grupo de whatsapp, también en distintas redes sociales y tiene que ver con ADRs, que son los ADRs, los American Depository Receipt, que significan un certificado en donde se hacen valer acciones de otros países en el mercado americano, en Wall Street. Ahí vas a poder cotizar vos con tu inversión o en realidad cotizar la empresa y llevar adelante vos tu inversión de distintas partes del mundo, pero operando en el mercado número uno del planeta, que es Wall Street. En los ADRs podemos identificarlo como si nosotros, cualquiera de las empresas que cotiza en el mercado local y a la vez en el mercado internacional en Wall Street. Acá cotiza como una acción de la empresa, esa acción se convierte en un ADR, en un certificado de depósito en el mercado de Nueva York. Hay distintas empresas que cotizan en Argentina y que son ejemplo de este título de este instrumento financiero que venimos a explicar hoy. Por ejemplo, en Brasil es Petrobras, en Argentina es Pampa Energía, YPF. Después hay algunos casos que cotizan en Wall Street y todavía no cotizan en nuestro mercado, pero no quiero meternos en marearlos un poco con este tema. El ADR es un certificado que generalmente se queda en un banco americano y desde donde, bueno, la inversión se hace en el mercado de capitales en la bolsa de Nueva York. Por supuesto, ahí va a cotizar en dólares y la acción local de ese ADR, por ejemplo, va a cotizar YPF en dólares en Wall Street y la acción local de YPF acá va a cotizar en pesos. Será en reales en Brasil o en distintas monedas en los distintos países. Después hay una relación que existe entre el precio local de la acción y el precio del ADR en Estados Unidos. Eso se llama tipo de cambio. El ADR va a permitir también invertir en acciones que tengan ADR en Nueva York. Nos va a permitir determinadas facilidades para después operar en el mercado local. Primero que vamos a estar operando en el máximo nivel de inversiones. Nos va a abrir la puerta, si bien a las empresas les abre la puerta del mundo cotizar en Wall Street, al inversor también le abre la cabeza. Le abre entrar a jugar en las grandes ligas, con poco, con mucho, con lo que sea. Eso se lo reitero a todos ustedes que me preguntan a veces en el grupo de WhatsApp y en distintos temas sobre distintas inversiones, distintos instrumentos y se enfocan bastante en si uno dio un poquitito más de utilidad que el otro. Mírenlos desde otro punto de vista. Busquen a las primeras inversiones como un valor de experiencia que es mucho más fuerte, tiene mucho más sentido que lo que vas a poder ganar o dejar de ganar. O sea, lo que vas a adquirir en experiencia, lo que vas a adquirir en el roce de estar operando distintos instrumentos, es lo que realmente tiene valor, más allá de cómo te fue con la inversión. Si fue brillante, más o menos, intermedia. Por eso te digo, aquellos que operen ADRs van a tener determinadas ventajas. Por ejemplo, primero cotizan a horarios distintos. Una cosa, el mercado americano tiene un horario, por supuesto, que es distinto al nuestro. Y también los calendarios. Hay feriados en Estados Unidos que acá son hábiles y hay feriados acá que en Estados Unidos son hábiles. Entonces, siempre vamos a tener un dato anterior a nuestro momento de operar en el mercado local. Si el ADR de YPF en Estados Unidos se está hundiendo, cuando vayamos a operarlo, cuando abra nuestro mercado, es muy probable que la acción baje. Entonces, vamos a tener un dato invaluable para operar nosotros. Si acá es feriado y un ADR de una acción local se dispara en Wall Street, cuando pase el feriado vamos a saber que es muy probable que esa acción a nivel local suba. Entonces, nos va a dejar determinados datos que nos van a hacer más fácil nuestro desenvolvimiento en el mercado local, en el mercado doméstico. Pero bueno, lo volvemos a definir. ADRs son certificados de acciones emitidas fuera de Norteamérica que cotizan, que hacen que cotice la empresa en Wall Street, en el mercado número uno del mundo. Las ganancias son en dólares, vas a poder abrir la cuenta en distintos lugares. Y también, las comisiones son totalmente distintas. Allá es un sistema flat, chato, y acá es distinto. Pero eso nos vamos a ocupar en otro momento. Te lo queríamos poner sobre la mesa. Devolverte la pelota a vos, para que ahora empieces a averiguar, a interiorizarte sobre de qué se trata, dónde podés conseguir material extra. A veces no te damos todo servido. No es nuestra idea. No queremos hacer las cosas por vos. Queremos que vos te pongas en modo de inspiración. Que vos detones tus límites. Que vos salgas de la zona de confort. Nosotros estamos para ayudarte. Somos toda la economía. Mi nombre es Rubén Granados. Nos encontramos muy, muy, muy pronto. Estamos trabajando mucho con este canal y tenemos novedades que vamos a compartir con vos dentro de muy poquito. Esperalas.